Hace días, hace días se escuchaba lo que el candidato de Morena le dice a los chihuahuenses. Nos dice a nosotros, herederos de esta tierra que le hemos trabajado a través de los agricultores, con esfuerzo, con sudor y con un gran compromiso con la familia chihuahuense. Nos viene a decir el candidato de Morena que el agua de Chihuahua no es de Chihuahua. Yo hoy quiero desde aquí decirle, que lo reto a un debate delante de los agricultores chihuahuenses, para que frente a los agricultores chihuahuenses de toda la cuenca del Concho, desde su inicio hasta su conclusión en Oquinaga, delante y frente a ellos nos diga que el agua que es nuestra le pertenece a Texas o pertenece a otro estado.